Hola de nuevo jóvenes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Me da gusto saludarlos en una sesión más de la clase de inclusión e igualdad de género. Espero se encuentren muy bien. Como recuerdan ustedes, estábamos hablando del concepto de género, de su conceptualización. Esta es la segunda parte y vamos a continuar hablando más técnicamente del término género. El término género se refiere al conjunto de características diferenciadas que cada sociedad asigna tanto a hombres y mujeres. Recordemos que la clase anterior género no es lo mismo que sexo. Sexo es algo con lo que se nace, género es algo con lo que se va adquiriendo dependiendo del rol social. Los roles socialmente construidos. ¿A qué se refiere esto? A comportamientos, actividades y atributos que una sociedad considera como apropiados para hombres y mujeres. Se trata pues de una construcción social, de un constructo social y no de una separación de roles natural e inherente a la condición biológica de los sujetos. El sexo sí es condición biológica, el género no. Vaya pues a sus características anatómico-fisiológicas. Por lo que la analogía o sinonimia semántica entre los términos género y sexo es errónea, como lo acabo de decir. Cabe aclarar que diversas culturas, tanto antiguas como actuales, han reconocido la existencia de más de dos géneros, negando el binarismo de género, género masculino, género femenino, así como la posibilidad de las personas de alternar entre géneros. En tanto que algunas corrientes proponen la supresión del género mismo, pensamientos, la persona que no se siente identificada con un género en particular y alternan diversas identidades de género se denomina género fluido. No vamos a ahondar mucho en esto, solamente mencionarlo como tal, para ahondar en lo que es la diferencia entre sexo y género. Cabe aclarar que dentro del archivo Word vienen opiniones, estudios y escritos de antropólogos y de estudiosos que han hablado sobre género, tales como Francis Galton, Mead, John Manning y Robert Stoller, entre otros que ustedes pueden leer ya y estudiar. Pero no vamos a ahondar mucho en las opiniones de estos estudiosos antropólogos. Ustedes por favor leanlo, creen su propia opinión, que es lo que más que nada tenemos que hacer aquí, crearnos una opinión y tener el conocimiento en poder de nosotros. Ahora, el auge, vamos a empezar con un poco de feminismo, el auge de los estudios feministas en la década de 1970 comenzó a impulsar en el mundo anglosajón el término género, desde el punto de vista específico de las diferencias sociales y culturales en oposición a las biológicas existentes entre hombres y mujeres. Acá vamos a hablar, bueno, se va a leer un poco lo que es el nombre de Kate Millett, Germany Greer, Anne Oakley, Nancy Chodorow, entre otras, que fueron estudiosas de esos términos. Por allá de 1945, Madison Bentley definió el género como el anverso socializado del sexo. ¿Qué quiere decir anverso? Reverso, anverso. Entonces, lo contrario de reverso es anverso. El anverso socializado del sexo. En uno de sus libros, Simone de Beauvoir, del 49, llamado El Segundo Sexo, ha sido interpretado como el comienzo de la distinción entre sexo y género, en la teoría feminista, aunque esta interpretación es aún cuestionada. Vaya, pues, son muchas las opiniones, son muchos los estudios en cuanto a este tipo de temas, género, feminización, feminismo, etc. Van a poder leerlo mejor ustedes en el archivo Word, que les dejo aquí en la plataforma, por favor. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Entonces, en esta ocasión va a contar por dos el trabajo, así que son dos cuartillas, sobre la última parte de la conceptualización de género. Por favor, si tienen alguna duda, comuníquense conmigo, con mucho gusto les atiendo. Sería de mi parte todo, lean el archivo, vean el video, y si tienen dudas, comuníquense. Muchas gracias, que pasen una excelente tarde, hasta luego.